Bueno, pues empecemos nuestra labor de hoy y ya tenemos aquí con nosotros a Karina Ábalos. Hola Karina a todos. Hola. Muchísimas gracias. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto verlos otra vez. Me da mucho gusto como siempre. Igualmente, por aquí estuviste en marzo, ¿no? Alguna cosa así. Estuve por ahí. ¿Qué? ¿Fue marzo en Dujá o fue? No, pero no fue aquí. ¿Sí va? Sí, sí. Hemos tenido, desde la pandemia no nos hemos ido de online. Eso. Pero mira, decimos, por aquí online es más como para ustedes. Sí, ¿eh? A mí me encanta. Ya ahorita es como te conectas. Digo, a veces sí es como, oh, terrible que no nos ayude el internet, el clima, lo que sea. Por ejemplo, ahorita estoy acá en el Teatro Centenario Coyoacán y está cayendo un aguacero impresionante. Pero seguimos. Mientras ustedes me vean bien, yo estoy feliz. No, pues aquí estamos encantados de tenerte por aquí, por supuesto. Qué gusto. Oye, cuéntanos una obra de Vicente Ferrer, este, entre los escombros, ya cerca de estrenar, ¿no? Estrenamos el 28 de agosto. Entonces, ya nos queda muy poquito en los domingos. Vamos a estar los domingos en el foro BLCN a las 6 de la tarde. Del domingo 28 de agosto hasta el domingo 25 de septiembre. Oye, ¿en el foro A o en el B, en el de primera fila? Bueno, fíjate que no sé cómo están destinados A, B, lo que sé es que es el 360, que está como en dos pisos, o sea, la planta baja un piso. El primera fila, así se llama. No sabía, pero ese, en ese. Ah, qué bien, qué bien. ¿Cómo ven? Ahí vamos a estar y los vamos a esperar con muchísimo gusto. Esto, esta obra que se llama Entre los escombros es, es, es escrita por Vicente y dirigida también por él. Y tuvimos el gusto, mi querido Luis José Sevilla y yo, que nos invitara a Vicente y que pensara en nosotros para hacerla. Y platícanos un poco de qué va la historia. Bueno, como lo dicen, es que yo siempre me encanta preguntar cómo, cuando dicen Entre los escombros, qué es lo primero que te viene a la cabeza. Claro, porque además tenemos eso que fue muy latente en 2017 para todos los que vivimos ahora, ¿no? O sea, obviamente hay quien vivió el del 85, pero, pero los que tenemos referencia a un terremoto somos, o sea, yo, por ejemplo, solo tengo el del 2017 y para mí fue terrible. Entonces, lo que sí es verdad es que más bien yo le llamo que es una analogía muy poética, ¿no? Entre, entre, entre un, una cosa natural, un desastre natural como un terremoto, como un desastre natural también como cuando se te rompe el corazón, ¿no? Y cuando buscas entre los escombros de un amor, cuando buscas entre lo que deseaste que fuera o lo que idealizaste versus lo que te quedó en la mano. Entonces, yo lo veo así. Es una analogía. Sí, sí, sí sucede el sismo, sí hay cabida en una escena, porque es, 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 es una, es una cosa maravillosa, una coincidencia de la vida que justamente el día que ella, que Alicia, que es el personaje que yo interpreto, tiene un terremoto emocional, es el mismo día que existe el terremoto físicamente en, en la Ciudad de México, el 2017. Entonces, entonces, ajá, entonces es eso, ¿no? Que es justamente yo le llamo como lo que nos queda después de. Y darte cuenta cómo, por qué dos personas que se aman como se aman tienen que alejarse o por qué lo mejor es cada quien agarrar, o sea, su vida, sus cosas y darse la vuelta como si no se hubieran conocido, de hecho, sería lo mejor, ¿no? Oye. Y eso es lo que vamos a ir a ver ahí. ¿Cuáles son los, los peores escombros? ¿Los de las piedras, las casas o los del corazón? Yo creo que, yo creo pervientemente que lo emocional, porque al final, también lo que sucedió físicamente se te va al corazón, o sea, no, y no al revés, o sea, y casi no al revés, o sea, pudieses salvarte de lo otro, pero, pero, indudablemente, lo que es adentro es hacia afuera, lo que, lo que sucede también lo metes a ti. Entonces, yo creo que cualquier escombro que te quede en el alma, cualquier fisura que te quede en el alma, es la que me parece que es mucho más difícil de rezanar, por así decirlo, ¿no? Que te lleva más tiempo, quizá. Karina, déjame entender, es la historia de una pareja, justamente cuando es el sismo, viene la ruptura. Aquí la pregunta es, ¿crees tú que un, ahora sí que un evento externo, como en este caso es el sismo, es lo que detona que haya la ruptura, o ya se venía decayendo esa relación? Yo creo que más bien, no, estaban perfectamente bien, y entonces, abruptamente, como un sismo no te avisa, cuando va a suceder, así mismo cuando descubres algo que ni buscabas descubrir. ¿Qué perdonarías en el amor? Karina, Karina. Ahí va. Es que, es que, es que, es que, es que. Es que, es que, pues, mira, yo, Karina, Karina, yo creo que, 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 yo soy, yo soy mucho de perdonar en general, me gusta el perdón, manejo el perdón en mi vida porque yo no me creo libre de, de ningún pecado. Entonces, eso es primordial, ¿no? Yo me conozco y sé también mis capacidades, a veces, de lastimar a la gente que no queremos lastimar. Pero también conozco mi capacidad de pedir perdón y que me encantaría que en algún momento me lo otorgaran, ¿no? Yo lo otorgo, lo cual no quiere decir que continúe. Quiere decir que te perdono, pero no quiere decir perdonar no significa que voy a continuar en un lugar en donde me han hecho daño. Entonces, yo creo que siempre voy a perdonar, pero nunca voy a permanecer. Ok, me parece interesante. Ahora, tengo entendido que también hay un homenaje por ahí a la obra de Rayuela. Entonces, ¿cómo es que se maneja? Porque el Partido de Rayuela es una obra maravillosa, ¿no? Ajá, maravillosa y complicada. Muy complicada, exacto. Entonces, justamente eso. Nos acompaña, es como la cama. Yo le llamo como la cama. Es lo que nos da el cobijo, los textos de Rayuela. Y justamente esta, no es una comparativa para nada. Más bien, nuestro personaje principal, que es Danilo. Bueno, no es que, digo, uno de nuestros dos personajes, que es Danilo, es fanático de Rayuela, de ese libro en particular, de esa obra de Cortázar. Entonces, lo acompaña todo el tiempo los textos de Rayuela. Entonces, te imaginarás a mi querido Luis José aprendiéndose a veces los textos tan complicados de Rayuela, ¿no? Porque además, te digo, no son sencillos. Y justamente el personaje de Danilo no es sencillo, ¿no? O sea, justamente va de la mano. El personaje, de hecho, de Horacio de Rayuela es muy similar a Danilo. Y de hecho, creo un poco que Danilo busca ver en Alicia lo que Horacio veía en la maga. Y eso es increíble. O sea, es increíble porque además, allá sabemos que es ficción. Acá estamos ficción sobre la ficción, ¿no? Y entonces, de pronto vemos a un personaje enamorándose de otro personaje que es más ficticio que el que es él mismo, ¿no? Oye, en este caso, el personaje de Danilo acaba desilusionándote, desilusionando a tu personaje por el terremoto en sí. Y ahí es donde descubres, de alguna manera, sus debilidades. Yo creo que el terremoto le hace paro a Danilo. ¿Me entiendes? O sea, descubre a Alicia segundos antes algo, antes de que el edificio se venga abajo. Ok. Entonces, yo creo que al final, y después, digo, ya no les quiero espoilear más. No, 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 claro. Pero en su momento, se darán cuenta qué es. ¿Qué puede ser tan grave? ¿Qué puede ser tan grave para una persona que está casi ciega por la otra persona? Porque normalmente, cuando eso pasa, cuando alguien está tan entregado a la otra persona, cuando idealizaste tanto, sí, sí caerse rompe, pero es difícil que te caigas. Es difícil que se te caiga la otra persona. Por más que los demás te digan, oye, no, tu relación, oye, tu pareja, oye, ¿qué no ves? Oye, no, no veo, no veo. Y entonces, no lo ves. Pero entonces, ¿qué es eso que sucede? Que Alicia no tiene opción de no verlo. Tiene que verlo. Oye, ¿a Karina y a Alicia les da igual miedo los terremotos? No, Alicia se priva completamente con los terremotos. A mí me dan más miedo los terremotos emocionales que los terremotos físicos. Eso es una realidad. Pero me queda claro que Alicia, pues, es de estas mujeres que, a ver, Alicia es muy inocente. Es algo que también yo le he aprendido a Alicia. Alicia es inocente. Alicia ve las cosas desde el cero, como los niños, y puede creer en la otra persona y es encantadora. ¿No? Y cree en este encanto de Danilo. Porque además la vida de Alicia es demasiado común y demasiado cotidiana. Entonces, de pronto se encuentra un Danilo que además, imagínate tú qué personalidad debe tener para que sea fan de Rayola de Cortázar. Y que además lo haya leído de arriba para abajo, como se tiene que leer, en los incisos que se tienen que leer, que se sepa el texto tal cual. Bueno, también te habla ahí de una persona que no es normal. O sea, una persona que tiene una obsesión con algo. De entrada. Yo siempre he creído que el fanatismo va de la mano con lo otro, ¿no? Con el paso ese que estás a un gramo de dar ese otro paso, ¿no? Y yo creo que Danilo está ahí. Oye, no han llegado a los ensayos finales, en general, obviamente, por la fecha. No, no. Pero, ¿cómo ha sido ir construyendo el personaje? ¿Ya crees que ya lo tienes en tus manos? ¿O todavía falta encontrarle algunos ángulos por ahí? Fíjense, la ventaja de estar platicando con ustedes dos es que los dos son actores. Entonces, yo creo que ustedes saben perfectamente bien que no hay un día que conozcas bien al personaje. Como no hay un día que conozcas bien al actor, o sea, a mí, Karina, ¿no? Que también, ¿cómo reacciona Karina ante tal, no? Y entonces, ¿cómo Alicia reaccionaría? ¿Qué le presta Karina a Alicia? ¿Qué descubrió hoy Karina en Alicia que a mí me enternece a veces? O sea, que yo digo, oh. Pero es lista. Alicia es lista, ¿no? Pero eso se lo regalo yo porque no está puesto ahí, ¿me entiendes? O sea, no está puesto ahí, que así tiene que ser. También les quiero contar otra cosa que es maravillosa, que también como actores me van a entender. Vicente Ferrer escribe de una forma el texto. Está escrito ahí, de una forma. Y entonces tiene nombres las escenas, ¿no? Vamos a llamar que una escena dice la despedida. No se dice así, no se llama así, no hay ninguna, pero la despedida. Y entonces viene un texto. Entonces, lo que hacemos Luis José y yo que descubrimos que hacemos, es lo siguiente. Leemos la escena. Sabemos de qué se trata. ¿Por dónde tienes que pasar? Ah, ok. En este punto tenemos que, sí, el recorrido físicamente, el recorrido de trazo escénico es acá, acá, acá. Ok. Olvidémonos de eso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que, a dónde tenemos que llegar en cuanto a curva, en cuanto a historia? Los puntos a los que hay que llegar. Ok, ahora el texto no lo olvidamos de él. Sabemos a dónde tenemos que llegar, sabemos por dónde tenemos que pasar, pero el texto va sucediendo. No estamos aprendiéndonos un texto. ¿Vicente está de acuerdo? Vicente está súper de acuerdo. ¿Virá? Vicente está súper de acuerdo porque además entendimos que así podíamos funcionar muy bien con estos dos personajes que tienen que ser lo más orgánicos posible. O sea, que al final son dos personas que son pareja, que se encuentran, que tienen la espontaneidad de lo que va sucediendo como una pareja. Y entonces estamos trabajando sobre la espontaneidad del momento, pero respetando completamente el tema dramático, lo que escribió Vicente hacia dónde va, no las palabras, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que aprendernos así de ley, de ley, son los textos de cortazo. Bueno, eso sí no se van a librar. No, no, porque además ni siquiera no hay propuesta de nuestra parte de eso. O sea, para nada. Sabemos que así está escrito. Hay un libro que lo avala y así los tenemos que decir. Los de Vicente también los podríamos decir así, pero empezamos a jugar con esto que a Vicente le gustó mucho. Descubrimos que funcionábamos y que estaba chido porque encontramos cosas bien diferentes cada vez para tener vivo un texto. Eso es muy rico. Está muy rico. Y tú, para justamente hacer el personaje, mencionas que le das un poco de carina, ¿no? Que vas descubriendo cosas del personaje hacia ti, pero volteas a ver a las demás mujeres que tienes alrededor o cuál es la base para que realmente empieces a armar a este personaje. Sí, totalmente. Siempre soy mucho de la observación y como un poquito trato del entendimiento. A veces me pasa que leo un personaje y digo, bueno, por supuesto que este no soy yo, pero yo conozco a alguien así, ¿no? Y entonces de pronto recuerdas y te vas a eso. Somos los actores, somos la colección de lo que vemos a veces más de lo que vivimos. No tenemos que vivirlo exactamente para saberlo. Imagínate. Entonces de pronto sí me voy al cajón, al cajón de mis personas. Y pienso, ah, por supuesto. Por ejemplo, tengo una amiga, que no voy a decir su nombre, pero tengo una amiga que por supuesto que cuando estaba leyendo Alicia no me vino a la cabeza. Pero cuando empecé a pasarla y decía los textos, empecé a sonar a ella. Y dije, ¡ah! ¡Claro! Porque, claro, porque en el 2003, ¿no? O sea, y empecé a recordar momentos así de, claro, en el 2003 pasó esto y yo recuerdo perfecto que estaba con ella y tal. Y sé que ella reaccionaría de esa manera. Entonces, no es que sea ella, pero sí ocupas un poco de lo que has visto en otras personas para regalárselo a tu personaje, para construirlo, para darle cuerpo, ¿no? Y darle voz. Entonces sí, sí lo hago. Sí tiendo a observar hacia afuera. Bueno, pues finalmente vas a representar a alguien. Y hay veces que se amolda a una o a varias personas que conocemos, ¿no? Totalmente. Totalmente. Sí, exacto. Y de pronto ya ves que tienes un bufete de personas. Y dices, ¡claro! Por supuesto. ¡Qué homenaje! Yo creo que esa es la actualidad. Es un homenaje a todo lo que nuestros ojitos han visto. De eso se trata. ¿Disfrutas esta persona? Sí, al principio me costaba mucho trabajo porque me parecía simple. O sea, la personalidad. Como que no le encontraba. Yo decía, ¿qué es esto? A ver, también choca mucho con mi personalidad que es así disparada y ¡pah! Que es completamente lo opuesto. Entonces me parecía muy simple. Yo decía, ¿cómo voy a llegar a esto? Y la gente se va a aburrir. Y yo me voy a aburrir cuando lo haga. Pero no, es una locura. Son pensamientos tontos que vas pasando igual. Pero que te sirven también porque te van ubicando en ciertos lugares. Claro. Y entonces dije, ¡qué chido! ¡Qué chido! Porque claro que es, que claro que ella es simple. Pero no es simple de simple. O sea, no es simple como si no lo valiera. Es una persona en donde menos es más. Sencilla. Más que simple. Sumamente sencilla. Y el pensamiento no la lleva a nada más. Se va a lo básico. Y así es ella. Oye, Karina. Maravilloso. Entonces, ¿cuándo empieza la temporada? ¿Dónde? Días, horarios y demás. Empezamos el 25, el 28 de agosto. Domingo 28 de agosto, 6 de la tarde. Y terminamos el domingo 25 de septiembre a las, 25 de septiembre a las 6 de la tarde. Igual en el Foro Vélez. Ok. O sea, todos los domingos a partir del 28 de agosto. Correcto. Muy bien. Es sensacional. ¿Las redes sociales? Claro que sí. Mira, les voy a dar también la de mi compañero, que es arroba Luis José, no, Luis José Sevilla M. La mía es arroba la punto Avalos guión bajo. Y me parece que ya reactivaron arroba entre los escombros. Ok. Pues suena sensacional. Yo ya la vi. La viste. Con el otro elenco hace algún tiempo. Pero nos tienes que volver a ver. Sí. Tienes que ver. Seguro que sí. Tengo que ir a verlas nuevamente. Estás invitadísimo. Tú también, Luja. Están invitadísimos. Y de verdad los esperamos allá con muchísimo cariño. Muchísimas gracias. Oye, pues mucha mierda, mucho éxito, por supuesto. Este, a mí sí me gustó el texto, las actuaciones, seguramente me gustarán más contigo, pero bueno, ya lo veremos. Veremos, veremos, que además seguramente es muy distinto. Sí, seguramente. Es otra cosa completamente diferente y está padre también. Seguramente. Sí. Bueno, me da mucho gusto. Oye, pues muchas felicidades y mucha mierda, por supuesto. Muchas gracias, chicos. Un abrazo y muchísimas gracias por el espacio, como siempre. Encantados. Que te vaya muy bien. Bye. Bye, bye. 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 Bye.